La opinión es muy buena, muy cierta, porque creo que mucho de lo que estamos allí en el festival es lo que haríamos que el festival estuviera techado, ¿no es cierto? Sería para no fallar más ningún festival y que se pueda realmente, lo que programas en los 10 días, realmente salga todo. Así que bueno, no tuve la oportunidad de estar junto con el señor Castelo, pero sí telefónicamente hemos conversado un buen rato y bueno, nos prometió que si él llega a estar en la Gobernación de Córdoba que va a hacer todo lo posible para que te echemos el festival. Después también estuvimos hablando con el diputado Gil, que también él, que estaba con la Castelo, dijo que van a seguir trabajando fuerte para ver si se puede hacer algo. ¿Cree viable, Diego, que se pueda te echar el festival? Yo creería que sí, todo es viable, todo habiendo dinero y habiendo cosas, todo es viable para hacerlo. ¿Por qué no? Así que siempre hemos anhelado hacerlo y algún día llegará. ¡Gracias! Gracias. Gracias.